El mandatario afirma que los grupos criminales de extrema derecha operan en regiones occidentales de su país, donde gobierna la oposición, sector que a su juicio estaría brindando financiamiento a estas agrupaciones. Me informaron que hubo un tiroteo por Tinaquillo. Fuerza del orden bolivariano, fuerza de inteligencia detrás de la pista. Y cuando llegaron a un sitio les dispararon con ráfaga de ametralladora, fusilería, muchos indicios de una fuerza paramilitar. Seguidamente Chávez señaló que se adelantan las gestiones para la fundación de un banco ruso-venezolano. Informó además que tres países formalizarán su ingreso al ALBA el 24 de junio durante la cumbre de este organismo. Se incorpora además de Ecuador, la patria ecuatoriana, la patria de Alfaro, de Manuela Sáenz, de Sucre también. Se incorpora Rafael Correa al ALBA. Se incorpora San Vicente y las Granadinas, aquí mismo en el Caribe Oriental. Se incorpora Antigua y Barbuda, allá arriba en el Caribe Nororiental. Sigue creciendo el ALBA. Nueve países ya. De la América Latina y del Caribe conformamos la Alianza Alternativa Bolivariana. A comienzos de la jornada, el jefe de Estado inauguró una fábrica de pañales socialista que forma parte del complejo petroquímico Ana María Campos. Chávez aseguró que Venezuela se convertirá en una potencia petroquímica a escala mundial. Es un polvillo y de allí... Es un polvillo y de allí... Es un polvillo y de allí... ¡Gracias!